... Alcalde y autoridades de la Corporación de Desarrollo Social compartieron desayuno con 19 docentes que se acogen a retiro. Entregaron sus mejores años a la educación y formación de los buinenses y hoy finalizan su etapa laboral. Es por esto que autoridades de la Corporación de Desarrollo Social junto al alcalde Bozán compartieron este martes 28 de enero un desayuno con los 19 docentes que se acogen a retiro en el Centro Cultural Maipo donde afinaron detalles del proceso y homenajearon la trayectoria en las aulas. Los docentes que iniciaron su labor educativa a fines de los años 60 tienen recuerdos de generaciones de niños que pasan a ser parte de su familia. Bueno, yo creo que hace unos años ya que la educación ha cambiado, o sea, ha cambiado estructural y económicamente. Es decir, la escuela con la que trabajamos nosotros en nuestro inicio era una escuela de la pelota, de trapo y de la tiza. Y lo hacíamos con alegría, hacíamos con desafío. Y creo que los que están ostentando los cargos directivos o el trabajo en aula tienen una oportunidad extraordinaria de ayudar a mejorar, que no lo estamos logrando en esta última etapa, a pesar de que los recursos han sido extraordinariamente completos. Hoy día hay de todo. Y entregaron consejos a las nuevas generaciones docentes. Que tengan confianza en sus alumnos. Que desde el momento en que sus alumnos sienten que su profesor está comprometido con ello, los alumnos responden a cualquier iniciativa del profesor. Y esta es una carrera donde está muy ligado el afecto con el hacer docente. Esta instancia fue propuesta por el alcalde, quien señaló que un profesor debe ser despedido con la dignidad que corresponde. Decirles que lo instamos y finalmente en nombre de la comunidad de hoy, como alcalde, representativo de todas las ciudadanías y representativo de todas las generaciones que ustedes han educado, yo les quiero agradecer el aporte que ustedes han hecho en su vida laboral al progreso de nuestra comuna y a la educación de todos los niños. Así que les vaya muy bien en esta nueva etapa de la tercera juventud. En una instancia formal, los docentes firmaron sus retiros y recibieron un presente de manos del alcalde y autoridades de la Corporación de Desarrollo Social. Para el mes de marzo se ha programado la ceremonia oficial de retiro para los 19 docentes, la cual se efectuará en las escuelas en que por años enseñaron. ¡Gracias!